Música Agradecida de estar en este recinto, que para mí también ha sido en algún momento una casa, mi casa, encontrarme con tantos amigos y bueno, de alguna manera quiero decirles que la cultura para mí ha sido siempre un poco el eje de mi vida, es decir, la cultura dedicada a la docencia en diferentes escuelas, en diferentes niveles, en la escuela de comercio, en la escuela normal, en el profesorado de la escuela normal, en el Instituto 189 de Turismo y también en la Universidad Nacional de Luján. Tengo 52 años de docencia, todavía no estoy jubilada, estoy haciendo los trámites, pero 52 años luchando en la docencia con muchísimo orgullo, siempre he amado lo que he hecho, ha sido mi vocación, mi elección y mi vida. También considero dentro de mi vida el otro eje de la cultura ha sido estudiar la historia de Luján. De alguna manera he tenido la suerte de poder volcar la investigación de la historia de Luján, sobre todo me he dedicado a las instituciones de Luján, a todas las instituciones, sin ningún tipo de diferencia. Aquellas que me han pedido que relatara su historia. He podido escribir varios libros, voy a presentar dos el año que viene, y evidentemente la otra parte de la cultura la he volcado en lo que es el trabajo en el museo. Es decir, mi museo, el museo también para mí ha sido mi segunda casa, y de alguna forma también he podido impulsar la creación del museo de la ciudad, concretarlo. Fue creado el museo municipal, luego Ciudad de Luján, en el año 1984, y lo pudimos concretar en el año 2015. Pero hay algo que me da satisfacción. Para mí la cultura no tiene signo político. Para mí la cultura no tiene nada que ver con la política o con la idea. La idea es la cultura, no la idea política. Yo he podido trabajar con todos los intendentes democráticos. He podido hablar en todos los actos patrios que me han convocado y me convocan. No hay distinción política. La patria la tengo que expresar en palabras durante toda la vida. Es decir, no importa quién sea el intendente o cuál es el signo político que esté dirigiendo el país. La cultura es de todos. La cultura tiene que ser parte de nuestra vida. Nunca le he preguntado a nadie de los que han trabajado conmigo o estuvieron a mi lado a qué partido pertenecen, a qué partido pertenecen, a qué signo político pertenecen. No importa, no importa. ¿Qué interesa? Interesa la vocación, la vocación de servicio, la pasión por la historia, la pasión por la historia de Luján, la pasión por el recuerdo que ustedes lo expresaban, pero muy bien, el recordar, el relatar, el escribir, el no olvidar. La historia de Luján es de todos, no es de una parte, es de todos. Y se la tenemos que transmitir a los jóvenes, se la tenemos que transmitir a todos. Entonces, yo les agradezco muchísimo y quiero decirles que el signo principal de la política, no, perdón, de la cultura, no es la política, es el diálogo, es el respeto, es el estudio, es la memoria, es el recuerdo y es el trabajar, trabajar para Luján. No importa el signo político, superemos de una vez por todas esa diferencia que parecería que nos está separando. Muchas gracias.